Televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de Norte de Santander. Extendemos un saludo a nuestra audiencia en los 40 municipios que nos ven a través de la señal de los diferentes medios de comunicación y en toda nuestra audiencia en los rincones de Colombia. Bienvenidos, estos son los titulares. Gobernación de Norte de Santander y su entrega de obras de la Cancha La Esperanza en el barrio Palmeras, Parte Baja. Club de Defensores del Agua de Villa del Rosario, que hace parte de la Secretaría de Aguas, fue destacado a nivel nacional. Administración Departamental y Fundación Corazón de Ángel apoyarán a personas con síndrome de Down. Estas son las noticias. La Gobernación de Norte de Santander a través de la Alta Consejería en planes, programas y proyectos especiales. Hizo entrega a la comunidad del barrio Palmeras, Parte Baja, de las obras de adecuación de la cancha multifuncional La Esperanza. Las obras de adecuación del espacio deportivo costó de cambios de piso, un realce de las mallas, gradería para los asistentes, así como un moderno sistema de luminaria LED que permitirá mejorar la práctica deportiva, integrar a la comunidad y generar mayor seguridad en esta zona de Cúcuta. Tenemos la oportunidad hoy de recibir este campo deportivo por parte del señor Gobernador, que fue una obra tan importante para la comunidad, que será para la comunidad, para la juventud y para los niños de este sector tan vulnerable. De verdad, muy agradecido. Decirle al señor Gobernador que muchas gracias por habernos renovado, remodelado la cancha y agradecerle ante todo porque es la alegría de los niños, la alegría de nosotros también poder participar, poder aquí organizar eventos futbolísticos. La apuesta en funcionamiento del escenario se dio con la integración futbolística entre habitantes del sector de la ciudad, quienes agradecieron la gestión que se hace desde la administración departamental en pro de esta comunidad vulnerable. Yo le doy gracias al Gobernador William Villamizar por este gran apoyo principalmente para los integrantes de los equipos que pertenecen a Palmera Parte Baja y principalmente también para los niños, porque principalmente están ayudando al deporte, avanzar al deporte y no a la droga. Al Doctor William Villamizar por este gran trabajo, que realmente han pasado tantos y tantos, que por mí no hay una persona que se acuerda del deporte y se llama William Villamizar. La meta del gobierno regional es la recuperación y adecuación de 80 escenarios deportivos en todo el departamento, incentivando a la práctica del deporte y a la ocupación del tiempo libre. De otra parte, el Club Defensores del Agua del Colegio Manuel Antonio Rueda de Villa del Rosario, que hace parte de la estrategia del Plan de Gestión Social de la Secretaría de Aguas, ha sido destacado a nivel nacional como una de las propuestas novedosas combinadas con el uso de las TIC en la preservación de los recursos hídricos. Con juegos interactivos y actividades lúdico-pedagógicas, los 20 estudiantes integrantes del Club Water TIC le apuestan a generar cultura de ahorro del agua y preservación del medio ambiente a través de la adopción de hábitos adecuados de consumo en su comunidad. Que a través de los juegos interactivos los niños se someten a unos conocimientos previos de cómo está esa cultura de ahorro y cuidado del agua y van ganando unos puntos donde ellos van mejorando o van como recuperando nuevamente los conocimientos para poder mejorar esta prueba. Este grupo ha logrado posicionarse como una de las propuestas juveniles pedagógicas con enfoque ambiental más destacadas a nivel nacional. Pues les damos muchas gracias porque gracias a ellos nuestro proyecto ha llegado muy lejos, ya hemos ganado el segundo lugar a nivel nacional con ayuda de Terpel, la guarnación y otras identidades que siempre han estado a nuestro lado para superar los grandes retos que con ayuda de la profesora Diana nos hemos logrado. Porque en el colegio hay algunos que dejan la llave abierta, entonces nosotros les podemos decir que no la dejen abierta porque si no el agua se va a acabar. En la actualidad, Norte de Santander cuenta con 29 clubs defensores del agua en los municipios del Plan Departamental de Aguas, promoviendo espacios reflexivos desde el ámbito escolar. Apoyar el emprendimiento y la inclusión laboral es una de las metas trazadas por la Oficina Asesora para la Población con Discapacidad del Norte de Santander. Es por eso que junto a la Fundación Corazón de Ángel le abrirán las puertas al empleo a personas con síndrome de Down. T21, un café con aroma e inclusión, fue una iniciativa que nació en esta fundación, cuya labor desde hace varios años ha sido derrumbar las barreras de los estereotipos, empoderando a personas en condición de discapacidad para lograr emprender sus propios negocios y ahora será respaldada por la Administración Departamental. Cuando se lo comenté al doctor Jesús Romero, le encantó la idea, pues ese es uno de los proyectos productivos que vamos a hacer. También tenemos la marca Corazón de Ángel, que pues allí también... Los niños que no puedan, los adolescentes, perdón, porque ellos son adultos o adolescentes con síndrome de Down, que ellos no puedan ser incluidos, porque tenemos que ser claros de que algunos no tienen las habilidades para de repente elaborar en el café, pero tienen la habilidad para trabajar en el otro proyecto productivo, que es la marca de Corazón de Ángel Síndrome de Down. El propósito es brindarle la posibilidad a por lo menos 15 personas de esta población la oportunidad de emplearse y dejar atrás la exclusión. Vería que es una de las mejores maneras para sensibilizar la comunidad, eso es como la misión de vida que yo me he propuesto, realmente hablo en primera persona, aunque ya yo no soy en primera, solamente Mirza Coral, pero realmente es eso, sensibilizar, que la inclusión ya no sea un tema de lucha. Ellos tienen mucho para dar y pues eso es lo que se quiere, eso es mucha satisfacción para uno como mamá, para como pediatra, desde el punto de vista profesional es algo que no lo he tomado como algo negativo, sino algo muy positivo. Desde la Gobernación de Norte de Santander también se ha venido trabajando con algunas empresas de la región para vincular a más personas con limitaciones físicas, dándoles la oportunidad de demostrarle al mundo que las únicas barreras existentes son las interpuestas por la mente. Y la Lotería de Cúcuta, buscando generar más recursos para la salud de los nortes santandereanos, ha solicitado a través de un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental la creación de una sociedad de capital público. La sociedad de capital público sería la autoridad competente para la autorización y el control de rifas de carácter departamental que se realicen en más de dos municipios, permitiendo un mayor control de los juegos de suerte y azar. Quiere decir que si el municipio de Ocaña saca una rifa, pues obviamente es el municipio de Ocaña, Hacienda del municipio de Ocaña, quien hace la explotación. Pero si se lleva a cabo entre Ocaña y Pamplona, la rifa o en Pamplona, Chinacota, Ocaña, ya es más de un municipio, entonces esa sociedad de capital público sería la que hiciese la explotación para la salud del departamento. Además, lo que se quiere desde la Lotería de Cúcuta es jugarle a la legalidad, saber el manejo y conocer la procedencia de los premios promocionales. Se hizo una explicación ante todos los diputados de la Asamblea y pues ya pasó el primer debate. Esperamos pues que salga bien libre la creación y que muy pronto el departamento pueda estar obteniendo recursos para la salud por parte de la rifa y los premios promocionales que lleva a cabo todos esos almacenes de cadena que rifan vehículos, que rifan todo, que en este momento pues no lo están haciendo. Estas acciones están enmarcadas en la Ley 643 del 2000. 11 rectores y directivos docentes de instituciones educativas en Norte de Santander se capacitan en el programa de líderes rectores transformadores apoyado por la Gobernación y la Fundación Empresario. El objetivo es que los funcionarios ejerzan liderazgo transformador para impactar en el aprendizaje de los estudiantes a través del fortalecimiento de las competencias personal, pedagógica, comunitaria y administrativa. Aquí lo importante es que podamos hacer que nuestros directivos cada día crezcan mucho más integralmente y puedan dejar todos esos aprendizajes en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que son nuestro futuro. Para los rectores participantes, este programa que promueve la administración departamental es una oportunidad para generar cambios que involucren y beneficien a la comunidad. Agradezco a la Secretaría de Educación y a la Gobernación por brindarnos estos espacios propicios para nosotros considerados líderes en nuestra región. Tengo muchas expectativas de oxigenarme, de empoderarme de nuevas estrategias de liderazgo que me permitan seguirme desempeñando con eficiencia y calidad. Pues muy contento y agradecido con la Secretaría de Educación, con el programa que nos da la oportunidad a los directivos rurales de poder participar, de formarnos para poder también transformar nuestros espacios, nuestras comunidades para mejorar, para dar lo mejor de cada uno y que también cada uno de los docentes y los estudiantes den lo mejor de ellos. El proceso de formación de líderes rectores tiene una duración de dos años y como producto anual se debe entregar una planeación acerca de los procesos que desarrollan para el mejoramiento de las instituciones educativas. Con esta información concluimos un norte productivo para todos recordándoles que en pantalla están las redes sociales con las que ustedes pueden interactuar con nosotros. La cita es mañana con más noticias. Nos vemos hasta entonces.